Y suena para ti, la nueva onda Tormenta, Tormenta Cuando tu trabajas, ella esta con el Y nunca te piso, siempre te fui fiel Y no te ama, piensa solo en él Eres como un juguete, en las manos de esa mujer Abandonará, abandonará Y no merece tu perdón Abandonará, abandonará Y no merece tu amor Cuando tu trabajas, ella esta con el Y nunca te piso, siempre te fui fiel Y no te ama, piensa solo en él Eres como un juguete, en las manos de esa mujer Abandonará, abandonará Y no merece tu perdón Abandonará, abandonará Y no merece tu amor Vamos a salir Llora, llora, llora Llora esa guitarra